El cuerpo de Lion Payne, el ex integrante de la banda One Direction, que murió el miércoles al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, permanece en la morgue mientras esperan los resultados finales de la autopsia. Una fuente policial dijo a la France Press que los datos preliminares muestran que el músico tenía hemorragia interna y externa y confirman que falleció por los politraumatismos causados al caer de una tercera planta del hotel donde se alojaba. Estaba previsto que los testigos, sobre todo los trabajadores del hotel, testifiquen a lo largo de la jornada. Según la grabación del llamado del encargado del hotel al número de emergencias 911, Payne, de 31 años, estaba sobrepasado de drogas y alcohol y rompiendo la habitación. También alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí? ¿O es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Apenas se difundió la noticia de la muerte, decenas de fans se congregaron fuera del hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo. Yo crecí escuchando One Direction, es como parte de mi infancia. Nunca pensé que iba a estar acá, 5 cuadras de mi casa, viendo a un artista que sigo desde muy chica, que había fallecido de una manera tan trágica, tan joven. El 2 de octubre, Payne había asistido a un concierto de su ex compañero de agrupación, Nial Horan, en Buenos Aires. Tendríamos también parte de sus acciones para recordar, ¿no? Ahora mismo.